Y en esta mañana que el señor nos regala hoy estamos agradecidos por este nuevo día estamos aquí en su espacio luz de buenas noticias por los 94.9 emisora kids así que en esta mañana le bendecimos y declaramos una palabra poderosa del señor sobre su vida sobre su casa sobre su familia sobre su ministerio sobre su llamado si usted tiene un llamado de dios y en esta mañana nosotros venimos de parte del señor a decirle que el rey eterno de toda la creación a usted le ama aurora buenos días como amaneciste está durmiendo todavía buenos días buenos días a batista buenos días a usted pastora simona aquí estamos como cada día como cada día siempre uno joven pero a uno se le pega la cámara eso siempre ocurre cosas que pasan yo me estoy arreglando aquí la gente yo sé que no me puede ver porque batista le tiene una foto a uno sale como con un de peluñe así dice el dominicano no sé qué significa eso a mí pero aún así aún con con el de peluñe con la cara pegada a la cama con el sueño estamos aquí eso es algo por lo que agradecer por lo que nuestro corazón debe estar agradecido en el día de hoy y siempre recordando mandarle saludos a esas personas que nos están escuchando desde todos lados del mundo porque no escuchan aquí no escuchan desde muchos sitios sí 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 de verdad que sí llamada salmista aurora y en esta mañana de manera muy especial yo quiero saludar a al genis el cual en ayer nos estuvo llamando y nos pedía la oración para que el señor le ayudara a permanecer y yo quiero que al genis sepa y no solamente al genis sino toda esa gente que nos llama desde méxico los estados unidos españa aruba también los que son de aquí de la república dominicana claro san cristóbal los guagüeros los médicos la gente cristo rey el gualey la cañita rollo hondo todos esos lados el que nos llama de ahí y cuando usted nos llama y nos dice yo quiero que oren por mí usted da su petición da su nombre eso va a un buzón que tenemos y hay un ministerio de intercesión que está clamando estamos pidiendo ante dios que el señor le dé respuesta pero hay una parte que antes de que tengamos la lectura de la palabra y oremos yo quiero que usted sepa que dios tiene tres formas de responder si la que a veces no nos gusta no y la otra es espera pero hay otras cosas que nosotros pedimos pero sabemos que son que es parte de una decisión que tenemos que tomar así que en esta mañana desde ya yo le digo las líneas están abiertas esta es una mañana que venimos a seguir hablando acerca del corazón vamos a hablar del corazón porque es un tiempo donde estamos viendo las consecuencias de tener de no atender a las situaciones que hay internas en nuestro en nuestro ser interior y el señor el espíritu santo a través de estos micrófonos quiere llamar su atención para que usted deje que dios repare toda grieta toda situación que hay en la vida suya el pueda sellarla taparla y pueda reconstruir su corazón así que Argeni te bendecimos bendecimos también a nuestros amigos que ellos con su cooperación con su aporte hacen posible Aurora hay gente que hace posible este programa cada mañana gente que no ni siquiera es cristiana pero son gente que dicen yo quiero que que ese espacio siga en el aire yo quiero que esta gente siga llevando el evangelio a través de este de este gran megáfono como le digo yo que son estos micrófonos de este espacio radial en esta mañana también yo quiero enviar un abrazo a mi hermana madre amiga sabemos de que están hablando la pastora la pastora Marina Marina Nin esa es mi madre mi amiga mi todo la pastora Marina Nin pero también a mi amiga del alma la pastora Ana Celestina donde quiera que ella esté está allá en Miami la saludamos en esta mañana y la bendecimos en esta hora pero también a Marina Vázquez amén él hace que esto que este espacio sea posible él es como se dice él es la pieza más importante la mente detrás de de todo este trabajo sí sí sin él este trabajo de evangelismo tampoco sería posible por lo cual nosotros siempre lo llevamos en nuestras oraciones y pedimos a Dios que le siga abriendo puertas que le siga dando puertas financieras para que este espacio siga siendo posible vamos a tener una lectura de la palabra prenda su biblia préndala póngala ahí en la pantalla así mire vaya a la pantalla del carro vaya al crón como dicen ustedes que son los milenias y busque esta palabra para que la lea con nosotros amén lean conmigo en el salmo 51 salmo 51 versículo 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí vamos a orar en esta mañana si usted va manejando no cierre los ojos pero si usted está en la comodidad de su casa o en la oficina o está allá en el consultorio o usted va en su maneja su propio taxi estaciones en un momento y ore con nosotros en esta mañana Padre que estás en el cielo santificamos tu nombre Señor en esta hora este lugar ahora mismo se convierte en puerta de Dios y casa del cielo y nosotros hemos venido a llevar tu palabra venimos bajo el poder y la autoridad no nuestra sino de tu hijo el cual por medio de su muerte y su resurrección nos ha llamado hijos y no solamente a nosotros sino a todo aquel que cree a todo aquel que reconoce en su corazón que el murió y que tu le resucitaste de los muertos y que el volverá por un pueblo escogido y que a todo aquel que lo reconoce como su rey tu también le llamas hijo es por eso que nosotros en esta mañana al igual que el salmista David te pedimos Señor que tu vengas a tratar con nuestro corazón trata con ese con ese gran depositario de nuestro asiento moral interior donde se guardan nuestras emociones nuestro sentimiento las intenciones más profundas están ahí adentro y sabemos Señor que tu puedes cambiar nuestro corazón porque tu dijiste mediante la palabra profética que tu enviarías a tu Espíritu Santo el cual nos cambiaría el corazón y quitaría el corazón de piedra y pondrías en nosotros un corazón de carne yo sé Señor que en esta mañana hay gente que está de aquel lado que nos está escuchando que ha sufrido grandes heridas grandes frustraciones grandes decepciones y que están en un valle de sombras porque tienen que tomar decisiones pero nosotros oramos en esta mañana para que las decisiones que ellos tomen Señor no sea desde la herida sino que sea desde la guianza de tu Espíritu Santo para que sus decisiones te agraden a ti y sean conforme al corazón de Dios al igual que el salmista en esta mañana te pedimos es nuestro deseo pedirte en esta hora que nos cambies el corazón dígalo conmigo usted que está ahí Señor cámbiame el corazón quítame este corazón de piedra y ponme un corazón de carne quítame este corazón incrédulo y dame un corazón lleno de fe te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén y seguimos aquí con ustedes en nuestro programa como todos los días y se nos olvida abrir las líneas pastoras y monas porque tenemos personas que quieren siempre reportar su sintonía así mismo personas que quieren hablar con nosotros que se quieren comunicar de este lado entonces para que usted se pueda comunicar con nosotros puede marcar a nuestro número de teléfono puede mandarnos una nota de voz o dejarnos un mensajito así rápido si quiere simplemente que le saludemos o puede enviarnos una petición si necesita oración como dijo la pastora Simona tenemos un grupo en el que podemos orar y presentar esas peticiones que ustedes nos dejan durante la semana entonces llámenos escríbanos a nuestro número de teléfono 809-221-2116 y si yo me levanté tarde y no puedo escuchar el programa en vivo ¿qué tengo que hacer? oh búsquenos en nuestro canal de YouTube tenemos un canal de YouTube tenemos un buen canal de YouTube si usted nos busca luz de buenas noticias en nuestro canal de YouTube nos puede buscar también las publicaciones en Facebook en Instagram puede darle like compartirlo puede pasarle este esta grabación la grabación del día de hoy por ejemplo si la suben en YouTube se la puede pasar un amigo si usted dice bueno yo tengo un amigo que está pasando por esa situación ayude a su amigo y mándale y yo quiero en esta mañana le quiero pedir solamente a 10 personas que nos estén escuchando yo sé que tenemos gente que nos escucha si usted nos escucha y nunca se ha suscrito a nuestro canal de YouTube yo quiero pedirle que usted abra su celular ahora mismo vaya a YouTube ponga luz de buenas noticias suscríbase suscríbase y denos un me gusta cualquiera de los programas que esté ahí en esta hora hágalo ahora mismo no se preocupe que nos vamos a dar cuenta entre suscríbase y denos un me gusta salvista Aurora amén y como decía nuestra pastora vamos a continuar hablando sobre guardar nuestro corazón en el día de ayer estábamos con el siervo Ramón estábamos con Zoe aquí de este lado en Camila y con la pastora Kimberly Calderón que nos estaban tratando estábamos tocando ese tema estábamos hablando sobre guardar nuestro corazón y fue un tema muy muy edificante me imagino para todos los oyentes tanto para nosotros también porque entre nosotros también salimos edificados de muchos de los de los temas que hablamos acá y hablábamos en el día de ayer sobre qué significa preservar nuestro corazón qué significa reservar nuestro corazón o sea qué significa guardar la palabra guardar y decíamos que es o sea en pocas palabras porque pusimos varias descripciones sobre la mesa en pocas palabras del día de ayer yo puedo decir que cuando hablábamos de guardar hablábamos de protegerlo de cuidarlo o sea nos fuimos más por los sinónimos y íbamos describiendo cada uno de los sinónimos aunque no nos dimos cuenta pero créame que sí que pasó eso y es o sea hablábamos sobre que debíamos proteger nuestro corazón y evitar que ciertas cosas entraran en nuestro corazón recuerdo que en el día de ayer el siervo Ramón nos decía que debemos revisar qué tenemos dentro del corazón sí o sea no porque a eso se suma salmista de que no estamos como decía el siervo Ramón no estamos hablando del órgano como tal que bombea la sangre amén yo sé que sí porque usted es futura médico veterinaria y usted con lo que más verdad es con corazón gracias a Dios que de animales no de gente no si a mí me dicen si a mí me dicen no que que tú tienes dentro del corazón yo no empiezo a pensar sangre no 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 mi amigo mi hermano que está ahí escuchando no estamos hablando de del órgano como tal estamos hablando de que la Biblia describe que nosotros hay un lugar en el interior del hombre que es el asiento de nuestras emociones que es donde está la mente donde está la conciencia y lo describe como se representa con ese órgano que late que que solamente que que el momento de la concesión comienza a trabajar y que solo se apaga cuando ya morimos entonces lo relacionamos con un lugar entendemos que en el que en una parte en la parte del hombre hay un lugar donde están nuestras emociones nuestra conciencia el yo lo que usted y yo somos y es lo que nosotros escribimos como el corazón pero de modo espiritual y de eso que queremos hablarle porque la Biblia dice que de ahí salen muchas cosas ¿verdad que sí? si buscamos en Proverbios Proverbios 17 versículo 19 dice que recuerdo que también lo mencionamos en el día de ayer dice que el corazón refleja a la persona que así como el agua refleja el rostro de las personas así mismo lo que tenemos dentro de nuestro corazón refleja a la persona refleja lo que lo que tenemos adentro así como usted estaba diciendo que cuando se refiere al corazón se refiere a a esas emociones que nosotros guardamos o sea esa parte de nosotros en la que guardamos nuestras emociones en la que guardamos muchísimas cosas entonces dependiendo de lo que tengamos dentro eso es lo que vamos a reflejar o sea eso es lo que va a salir en cierto punto de nuestra de nuestra situación o sea siempre dicen que cuando no meten presión que hay que sale todo lo que tenemos adentro si si tú si uno coge un limón y lo aprieta uno sabe que va a salir ácido y como dieron amigos sale ácido ahora si tú aprietas un tubo de crema dental va a salir crema dental no va a salir azúcar exacto no va a salir azúcar o sea de los que estemos tenemos una nota de voz vamos a escucharla por favor bendiciones bendiciones Dios le bendiga muy buenos días Dios le bendiga a todos allá en la cabina mi nombre es Argeni siempre estoy en sintonía con ustedes siempre 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 estoy llamando porque quiero como siempre lo hago oración por mi familia oración por mis amigos oración por mis hermanos gloria a Dios ayer hicieron algo por mi extraordinario muy extraordinario allá en la cabina yo llamé ayer porque yo quería entregarle mi vida al señor gloria a Jesús y de ayer para acá yo siento un gozo inmenso en mi alma yo siento como que yo soy otra persona gloria a Dios siento ya como que mi vida dio un giro extraordinario estoy llamando para agradecerle eso también estoy llamando para agradecerle que siempre que llamo para pedir oración por mi por mi familia por mis amigos siempre están disponibles Dios le bendiga un abrazo inmenso a todos allá en la cabina ay Dios mío yo creo que hoy nos han dado la mejor noticia Argenite decimos de verdad que si recibo un abrazo de parte del señor y de parte nuestra en esta mañana y si no tienes una iglesia donde congregarte escríbeme ahora y me dice pastora mire no tengo una iglesia donde congregarme y nosotros realmente Aurora tenemos un grupo de pastores que trabajan con nosotros por ejemplo si tú estás aquí cerca de la de la Jacobo Magluta si estás por la Jacobo Magluta te puedes congregar en en la plaza al velo segundo piso eso está en la misma Jacobo antes de la embajada americana ahí está ahí está la iglesia casa de restauración familiar Dios está orando tú puedes ir ahí te puedes congregar si no estás cerca de de la Jacobo puedes ir a no puede nos puedes ya nos puedes contactar porque tenemos una red de pastores que trabajan con nosotros aquí en el espacio luz de buenas noticias y te vamos a ubicar pero si estás cerca de la Jacobo aquí están nuestros buenos amigos el pastor Alexander Fría y la pastora Karina de Fría ya están ahí también están los carrascos tenemos otra nota Batista una llamada ok buenos días y buenos días nuevamente bendiciones ¿quién nos habla? Argeni ay Argeni Dios te bendiga muchachos bendiciones desde lo alto dime Argeni ¿tienes donde congregarte? yo tengo o sea no he decidido donde congregarme exactamente pero ya que me hablaron de la Jacobo yo vivo cerca de la Jacobo ah bueno entonces yo quisiera pues no hay problema no hay problema aquí está la salmista Aurora nosotros vamos a tomar tu número de teléfono ella te va a estar contactando creo que allá en la congregación donde está la salmista ahí está el pastor Ismael amén sí que son los líderes de jóvenes y le vamos a enviar tu número a los pastores y te va a encantar te va a encantar porque es una casa de bendición es una casa de poder es una casa de amor te va a encantar son unos pastores con un corazón grandote así que ya tú sabes te bendecimos y estamos aquí a tu orden sí amén muchas gracias gracias a ti gracias a ti amén y seguimos aquí muchas personas nos están reportando sintonía sí tenemos aquí a Arelis Hernández que ella nos pide oración por su familia tenemos a Rosario esa mujer esa mujer nunca se pierde un programa esa mujer mire ella está en mi lista de las personas que más escriben acá dice Rosario pide oración por su niño Emmanuel tiene COVID y está muy delicado de salud tiene 6 años y nos manda bendiciones para todos bendiciones bendiciones a todos amén amén siga reportando su sintonía que nosotros vamos a estar al igual que Algenis y que Arelis vamos a estar orando vamos a estar orando por sus peticiones y nos escucha también de otra de otro país no se preocupe envíen sus peticiones que vamos a estar orando por ustedes y seguimos hablando en esta mañana acerca de del corazón y así como hablaba Aurora que decía que el corazón es un gran arsenal ¿verdad? amén y yo tengo que guardarlo sobre toda cosa guardar nuestro corazón porque de él mana la vida Aurora hay una parte que no quisiera que termináramos este espacio en el día de hoy sin también que usted entienda en un arsenal tú puedes colocar las cosas buenas ¿verdad que sí? correcto si mi corazón fuera como un banco yo puedo colocar las cosas buenas las promesas de Dios el amor la gratitud que estuvimos hablando acerca de la gratitud todas esas cosas pueden estar en el corazón pero también en mi corazón yo puedo guardar cosas malas correcto y queremos hoy como irnos de un pronto a una cosa mala que podemos guardar ahí una de ellas que podemos guardar y tenerla ahí por mucho tiempo puede estar como si fuera un vino un vino que se está añejando ahí es el rechazo el rechazo es un sentimiento que podemos guardar en el corazón y la raíz o sea los frutos del rechazo son bien feos otra cosa que también podemos guardar en nuestro corazón y es una semilla que el diablo realmente perdónenme que le dé un poco de mérito pero muchos de nosotros padecemos de esto y en esta mañana estamos sacando a la luz las obras del enemigo para que puedan ser arrancadas y puedan ser erradicadas una de ellas es la falta de perdón Aurora yo sé que quizás en algún momento usted ha leído la historia acerca de el hijo pródigo que el papá tenía un hijo y este hijo le pidió sus bienes y no era normal que una persona tan joven pidiera sus bienes o que el papá le entregara la herencia antes de fallecer porque la herencia se entrega después de la muerte del padre pero el papá conocía mucho y como es un hombre sabio porque el papá representa a nuestro padre celestial le entregó los bienes a su hijo y ese hijo se fue y tomó los bienes y los desperdició los malgastó y sin embargo después de un tiempo de haber fracasado de haberlo perdido todo de haber hecho malas inversiones la biblia dice que el hijo pródigo regresó y que el papá lo recibió pero hubo un problema el hermano el hermano estaba lleno de falta de perdón y yo le animo a que usted busque esta historia y cuando el hermano vio que el otro hermano había llegado y que el papá hizo una fiesta porque el hermano había llegado que el papá le había puesto ropa nueva que el papá le puso un anillo que el papá llamó paró todos los trabajos del día y dijo no no paren todo eso venga ponmele ropa ponmele zapatos ponmele un anillo maten el becerro engordado ahí el hermano llegó que encontró esto uno se imagina que le preguntó a los criados porque y le dice y que pasa mira tu hermano el que creíamos que estaba perdido que estaba muerto ha llegado y tu papá ha matado el becerro gordo para celebrar ahí ese muchacho le salió la falta de perdón porque no contamos con eso no contamos con que en determinado momento esa ofensa que tenemos ahí guardada ese acto que pasó que nos hirió que nos lastimó en determinado momento ese acto va a salir y yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el salmo 18 19 dice más resistente el hermano ofendido que una ciudad fortificada te lo repito dice que más resiste el hermano ofendido que una ciudad fortificada imagínate que tú te decidas por ejemplo que tú decidas conquistar una ciudad tú dirás bueno si voy a conquistar esa ciudad las personas que están ahí me van a resistir van a sacar todo su arsenal van a sacar todas las armas que tienen y se van a defender pues cuando tú estás ofendido cuando yo estoy ofendida me convierto como esa ciudad que resiste pero nuestra resistencia no es buena en ese momento porque estamos resistiendo el amor que quizás las otras personas nos pueden dar cuando tú y yo estamos ofendidos no podemos sentir el amor de los demás porque la ofensa nos lleva a crear muros en esta mañana es bueno que tú sepas que hay dos tipos de personas ofendidas puede que haya una persona ofendida porque realmente le hayan hecho algo o sea realmente su ofensa es legítima realmente fue herida realmente la persona hizo algo que le hirió y la segunda persona que puede estar es aquella persona que está ofendida pero realmente no tiene una razón válida cualquiera de las dos razones porque puede que yo diga mira yo estoy ofendido realmente porque porque tú te quedaste con mi dinero ok muy bien estás ofendido pero la Biblia no valida que tú sigas con la ofensa la Biblia no valida eso debemos buscarle solución a esa ofensa la segunda es que tú digas bueno estoy ofendido porque realmente yo supongo yo creo tampoco la Biblia no valida ninguna de las dos tú te imaginas Aurora que nuestro señor Jesucristo él que realmente nosotros a él nosotros le hemos ofendido nosotros realmente a Jesucristo le ofendemos a diario porque por eso es que estamos hablando de la serie del corazón porque podemos estar guardando una ofensa un resentimiento una amargura una decepción podemos estarla guardando en nuestro corazón tú te imaginas que Dios se ponga a guardar todas las ofensas que nosotros le hacemos a diario ahora solamente me queda reírme solamente me queda reírme porque dígame usted si Dios empezara a notar cada una de las ofensas que nosotros cometemos yo como que no veo la luz al final del túnel no veo la luz al final del túnel no la veo Santiago dice que oye dice Santiago yo le digo el pastor de Jerusalén Santiago el escritor del libro en la Biblia de Santiago dice que todos todos ofendemos que si alguno no ofende es varón maduro perfecto íntegro entonces esa palabra que a mí me encanta que están en la Biblia Aurora son esas cuando dicen todos Dios es el único que puede usar esa palabra todos entonces todos ofendemos ahí estamos incluidos todos y entonces si usted no ofende si usted dice no yo no ofendo bueno pues usted es cero cero punto ángel a usted hay que sacarle ala buscarle una escalera y si le suba con el carro del día del cielo pero no mi amigo que usted está ahí que me está escuchando usted tiene que saber que todos ofendemos incluso Salomón escribió que muchas veces nosotros prestamos oídos a palabras que nos ofenden pero no recordamos cuando nosotros nos sentamos a hablar y ofendimos a otro entonces por eso que en esta mañana en esta mañana yo quiero que tú me escuches por eso que la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y cuando estamos ofendidos cuando hemos sido heridos por cualquier situación ya sea que sea válida o no válida nos levantamos murallas ponemos muro y aquel lugar aquel depositario que ha sido destinado para que la gracia la gloria de Dios esté en él se convierte entonces perdóneme por favor perdóneme no se ofenda si estamos hablando de eso se convierte en un zafacón y entonces comenzamos a guardar cosas en un zafacón usted sabe lo que se guarda batista batista que se guarda en un zafacón dice como batista basura y comenzamos a guardar en el corazón pensamientos que no son buenos entonces en esta mañana el Espíritu Santo porque déjeme decirle la palabra de Dios es una espada afilada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y disierne nuestros pensamientos yo sé que en esta mañana la palabra de Dios ahora mismo está discerniendo tus pensamientos y que tú estás buscando ahí adentro wow quién me ofendió quién me rechazó de una manera brutal quién me ignoró quién me dejó en visto quién 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 me bloqueó quién me bloqueó quién no me dio un like sí porque hay gente yo he visto gente óyeme yo tengo yo tengo estudiantes que lloran profesora mira lo vieron y nadie me dio un like en serio mija y eso es lo que te preocupa mi hijo sí no me dieron un like no me dieron un me gusta y están preocupados ay profesora no me saludaron no miren me miró no me saludó no me llamó no me felicitó hay gente ofendida por eso pareja que están acostados duermen ahí en la cama y tienen un tiempo que no se hablan o la esposa tiene tiempo se la tengo guardada no 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 mi hermana no mi amiga deportivo no haga eso no se la tenga guardada el objetivo de esta palabra es para que usted entienda que al igual que Daniel que dijo no voy a qué no voy a pecar no voy a preservar mi corazón él se dispuso para preservar su corazón entonces en el libro de Daniel en esta mañana usted y yo tenemos que hacer como Daniel amén que hizo Daniel sobre toda cosa guardó su corazón porque Daniel dijo de aquí mana la vida y déjeme decirle el Espíritu Santo no va a ir ni a su estómago ni a sus pies ni a sus riñones ni a sus pulmones ¿sabe dónde va a estar? en su corazón en el asiento de sus emociones así que nos vamos a una breve breve pausa musical no se vaya siga ahí con nosotros que queremos cerrar este tema y orar por usted amén y seguimos aquí hablando sobre nuestro corazón pero también queremos darle gracias a cada una de esas personas que nos están escribiendo en este mismo momento tengan en cuenta que estaremos orando por cada una de las peticiones que ustedes nos están presentando a nosotros para que los ayudemos y les colaboremos para orar doy gracias a Ricardo a Rosario a Arelis a Argenis a Paula a Ambrosina que ellos a Dani también Dani siempre está escribiendo casi se me pasa casi se me pasa pero Dani siempre está escribiendo damos gracias a cada una de esas personas que nos siguen colaborando simplemente reportando su sintonía o escuchándonos me dice Ambrosina aquí por el chat que ella siempre nos está escuchando aunque no nos reporta sintonía pero vamos a estar orando por ti Ambrosina y si tienes alguna petición de oración nos las puedes hacer llegar queremos de aquí mandarle un saludo a nuestra pastora Maciel Martínez le echamos de menos pero ella está de vacaciones pronto ya va a estar por aquí de nuevo y animarles a que usted mañana mañana a las 6 usted nos sintoniza que va a estar con nosotros el obrero Jordi y vamos a seguir con la serie que tenemos de El Adulterio cada jueves recuerda que tenemos jueves de familia saludable este jueves en que es feriado vamos a estar al aire así que ya usted sabe este jueves usted se levanta ponga ahí el despertador enciéndalo para que nos mande las peticiones y esté aquí con nosotros también este viernes los viernes que está aquí la pastora Esther Gagli su esposo también están aquí con nosotros y queremos ya que casi se está ya está terminando la hora queremos darle esta palabra de Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 como dice Aurora dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas en esta mañana nosotros le estamos animando a que usted usted compre oro refinado pastora que va a ser el oro refinado el oro refinado de Dios nosotros debemos ser somos oro en manos de Dios y debemos ser maleables debemos dejarnos refinar por el Espíritu Santo debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios hoy eche colirio en nuestros ojos y que podamos ver cuál ofensa cuál situación hay en nuestro corazón podamos ver qué se ha dañado podamos acercarnos a esa pareja con la que dormimos y podamos decirle mira yo yo me siento mal por tal o tal cosa y como dijo la pastora Simona yo quiero guardar mi corazón que si usted ha pasado por un momento doloroso y está atrapado en ese momento en esa situación llámenos escríbanos por privado no se preocupe que vamos a estar orando por usted porque del corazón mi hermano mi amigo salen los homicidios los hurtos muchas veces estamos depresivos y la depresión que tenemos no es más que ira contenida entonces usted en esta mañana necesita arrancar toda raíz de amargura que ha crecido por causa de aquella desilusión o aquella desilusión que usted ha vivido así que en esta mañana ya hemos llegado al final de nuestro programa si hemos llegado al final así que le vamos a pedir a nuestra amada salmista aurora que ore para despedirnos recuerda mañana sintonizarnos de 6 a 7 de la mañana recuerden que no me lo prometieron ya estoy diciendo que me lo van a prometer no no recuerden que le pedí a 10 personas que entraran y nos dieran un un like y que se suscriba así que entre y suscríbase no importa donde usted esté en nueva york en aruba en méxico república americana san cristóvar la vega romana no importa entre ahora mismo vaya a nuestro canal de youtube y suscríbase amén entonces para terminar vamos a orar padre que estás en el cielo te damos gracias por este día señor te damos gracias porque tú nos has permitido dar este programa en el día de hoy te damos gracias por las personas que nos escuchan desde el otro lado señor que nos están escuchando señor te damos muchas gracias porque ellos han decidido presentar señor ante ti y pedirnos en esta hora que oremos para mostrar señor los deseos de su corazón tú dices en tu palabra que tú ves el deseo de su corazón amado rey mira los deseos que ellos tienen amado padre para ayudar a su familia para ayudar a su a sus personas a las personas que ellos quieren amado rey para ayudar a sus hijos para mejorar en su trabajo amado padre mira el deseo de su corazón amado rey y te pedimos en esta hora que a esas personas que sienten que han sido ofendidas amado rey esas personas que sienten que tienen una raíz de amargura señor esas personas que necesitan ser sanadas por ti amado padre así como dice en el salmo 51 señor versículo 10 que esas personas puedan decir señor pon en mi un corazón limpio señor sí señor lávame con mis sopos para quedar más blanco que la nieve padre purifica sus corazones esas personas que han decidido dar el paso te damos gracias y nos alegramos con esas personas que decidieron en este día decidieron en el día de ayer decidieron en esta semana presentarse ante ti amado rey y poner en y poner en